Hoy me haces falta, igual que ayer y en cada día que pasa En el concierto, el sábado, en la plaza Hoy me haces falta, amor, en el mensaje del conquistador Y a los colados de la noche Ya no se encuentra el horizonte Y abre las alas, cruza las aguas Llega el camino que te esconde Hoy me haces falta, amor, de carne y hueso me haces falta, amor Hoy me haces falta, para abrazarte fuerte a mis espaldas Para cambiar la melodía cansada Hoy me haces falta, amor, y al agua que me nubla la visión Hoy me haces falta, amor, al solitario acorde en mi guitarra Y al verso que se atora en mi garganta Hoy me haces falta, amor, para poner un beso en mi canción Y al otro lado de la noche Ya no se encuentra el horizonte Y abre las alas, cruza las aguas Llega el camino que te esconde Hoy me haces falta, amor, de carne y hueso me haces falta, amor Y al otro lado de la noche Y al otro lado de la noche Ya no se encuentra el horizonte Y abre las alas, cruza las aguas Llega el camino que te esconde Hoy me haces falta, amor, de carne y hueso me haces falta, amor 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 Amor